Ayer estuvimos en el set y me decías que paleta de colores y un poco de cosas que no entiendo y que están anotadas un poquitico aquí arriba. ¿Nos explicas cómo se hace un set, cómo se hacen cabezotes, cómo se arranca, cómo están trabajando? Nosotras por ser artistas, más que todo, más que cualquier diseñadora o más que ingeniero entre comillas, nosotras siempre partimos a partir de lo estético, de cómo queremos que se vea, qué queremos que se transmita. Entonces siempre pensamos en conceptos al principio, todo tiene que tener un concepto igual, ya sea muy simple o muy complejo, no sé, cualquier cosa, siempre pensamos a partir del concepto y después del concepto hay ideas físicas, ideas claras que salen de él. ¿Y qué concepto está por ahí dando de vuelta en la cabeza? La versión beta tiene como concepto prototipo y como planos de máquina, un poquito así como... Instrucciones. Sí, instrucciones, manual de máquinas, con imágenes como vectoriales, colores planos, etc. Sí, más que todo es como más o menos el copio de versión beta es como que se construye, ¿cierto? Como que siempre se mejora y se mejora, entonces nosotros siempre tenemos un prototipo para algo, siempre estamos en versión beta, casi todos lo hacen en versión beta, si no se da cuenta. ¿Y en qué van en ese tablero? No, yo creo que son varias cosas. Estética fue lo primero y bueno, todo esto, la verdad, de todo esto no hemos hecho nada, solo tenemos cosas en la cabeza, cosas investigadas, imágenes, tenemos que sentar a hacer todo real para poder empezar de a poquito así, ir sacando todo, ya fuimos a visitar el set de UNE, conversando... ¿En qué fecha estamos? ¿Estamos a qué? Estamos a 11. Hoy oficialmente falta un mes para que salga a la luz, versión beta, y entonces estamos en el cero pollito uno. Versión beta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!